El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos se pronunció acerca de las capturas realizadas en Puerto Wilches a quienes se conocían como los del Terraplén. Fueron cinco personas en flagrancia y se incautaron 180 dosis de estupefacientes. En el municipio de Puerto Wilches se desarticula el grupo delincuencial común organizado denominado Los Terraplén. En tres diligencias de allanamiento y registro realizados en este municipio, en los barrios El Terraplén y Colombia, se logra la captura de cuatro personas y la aprehensión de una menor de edad de origen extranjero. A estas personas se les encuentra en sus residencias un total de 180 dosis de estupefacientes. El Departamento de Policía del Magdalena Medio, a través de la campaña Todos contra el Narcotráfico, cumplió con el objetivo de investigar y llegar al fondo de estos hechos delictivos, donde fue logrado la captura de cuatro personas y la aprehensión de una adolescente de nacionalidad extranjera en el municipio de Puerto Wilches. Estamos hablando de 150 dosis de marihuana, 30 dosis de base de coca. Asimismo, se les halló en su poder tres cartuchos calibre 9 milímetros y 950 mil pesos en denominaciones de baja densidad. Estamos hablando de billetes de mil y dos mil pesos, producto de la venta de los estupefacientes. Importantes resultados en esta región del Magdalena Medio. Los sujetos son dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República de Colombia les definirá su situación jurídica.